El pan del ser, y ya Eso, eso Con todo, con todo Así no sabe, en el Alcalando apenas Está viendo a ver si le sale Aquí sale de ahí Se escucha en las esquinas Se escucha en las esquinas Se escucha en las esquinas Un show de show que va a alzar Se escucha en las esquinas Les fueco hermano De un día cualquiera sin ni siquiera avisar El barrio se quedó sin lágrimas Nadie podía aceptar lo que estaba pasando Vi a tu madre en un rincón Llorando, mirando al cielo Pidiendo una explicación, culpando a Dios Yo al cabrón que te disparó Millón de pensamientos pero ni uno de perdón Al menos no dejaste algo Y mientras enrollo este bron Veo tu rostro en esta esquina que en el tiempo borró Y es que escribo yo Vaciando litros de ron Del suelo al cielo al otro lado del sol Fumando bajo las estrellas recibo tu protección Y me di cuenta que de lo más malo Solo se habla lo mejor Llevo un consuelo pa' mi Pa' cuando ya no esté aquí En donde esté seguiré sonando el rap para ti Parte de mi dispersa por la ciudad Mi lealtad, mi hermandad Va aquí y en la eternidad One moment to take you from the top One man shall blaring some one stop And take a little time Help a brother with a prayer and nice peace To understand this cancer The logic of your place on my sea I have never forgotten I remember So best we forget So best we forget So best we forget I remember So best we forget So best we forget So best we forget So best we forget I remember Tan solo veinte años de edad, una bala un segundo, una sala de hospital, un alma que deja este mundo, una oración en el silencio trajo calma al lugar, una esperanza de vida nació el día del funeral, unos vienen, otros van, otros siempre estarán, muchos planeando su futuro sin saber qué pasarán, mañana cambia en un instante, que me te sorprende, miles portan armas y puro que la vende, nadie sabe lo que tiene, hasta el día en que lo pierde, ignorante no entiende, no comprenden el concepto de la calle, buscando guerra entre sus hijos, su propio